La violencia recurrente registrada en las últimas semanas en la franja de Gaza vuelve a rubricar una nueva jornada sangrienta. Los soldados israelíes abrieron fuego contra los indignados palestinos que manifestaban su rechazo a la reubicación de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Esta nueva manifestación es la continuación de una oleada de violentas protestas y disturbios que se desarrollan en los territorios ocupados palestinos desde diciembre de 2017 cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció su intención de trasladar la embajada de su país una medida que fue ampliamente condenada a nivel mundial. La ceremonia de inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén tiene lugar un día antes del aniversario del Día de la Nakba o de la catástrofe, ocasión en la que hay también prevista manifestaciones masivas. La Nakba conmemora la expulsión de la población palestina de sus hogares en 1948.